Todo lo que se refiere a programas turístico receptivo, ya sea en Iguazú y también en la provincia, hotelería también, y los diferentes atractivos también que tiene Iguazú en sí, que es un potencial a nivel mundial. Además de las cataratas del Iguazú, ¿cuáles son esos otros atractivos que se ofrecen? Sí, tenés muchos, las minas de Pira Preciosa, Saripú, Carito Tres Fronteras, son muchos, Huira Oda, son muchísimos realmente. Y bueno, también todo el complemento que suman los países vecinos, que es muy importante, porque se potencializa, por eso uno a veces cuando ve la de Iguazú habla como un punto turístico y no como un país. En este caso estamos en la provincia de Misiones y obviamente le damos un poquito más de fuerza, pero la ideal es juntarnos y mostrar un programa realmente diferente. Así que bueno, la feria lo están viendo, magnífica, muchísima gente, así que bueno, bastante trabajo. Señor Nelson, te quería preguntar, ¿las personas se están acercando? ¿Qué es lo que consulta? ¿Qué es lo que quieres saber? Mirá, ayer sábado y hoy domingo, todo lo que tenemos es público directo y también te encontrás a algunas empresas. Pero son dos días donde uno aprovecha más que nada a orientar y concientizar a los pasajeros, a los futuros pasajeros, cualquiera persona que no tiene muy decidido un viaje, que terminen decidiendo por Iguazú, ya que es un destino que te ofrece la oportunidad de visitarlo durante el año entero, no como algunos que solamente en verano, algo de playa, tiene que haber sol, ¿no? Tiene que ser verano si no hace frío, no. Iguazú para el año entero. Y encima, lo bueno con un parque hotelero, aparte de bueno, grande. Entonces cuando algunos puntos turísticos sufren, nosotros tenemos un parque hotelero realmente interesante. Entonces bueno, eso con el pasajero que luego, ese pasajero va a llegar a una agencia de turismo local de su ciudad, o sea, la ciudad que sea, y puede contactar directo o a través de un operador, pero bueno, genera un poquito la venta. Y a partir de mañana y pasado vamos a ver ya profesionales de turismo, o sea, agencia de viaje operadores, que ahí ya el trabajo es bien directo, ahí ya el trabajo. ¿Van a participar entonces en la ronda de negocios? ¿Cerraron ya citas? Mira, nosotros ya, desde la primera edición de la FIT, solamente matamos a una y fue en la pandemia, que realmente teníamos un poquito de temor, viste, por el tema del contagio. Después venimos a todas las ediciones, así que estamos, sí, te respondo, estamos en ronda de negocios, tenemos 82 entrevistas, así que va a ser, no, 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 aparte de mañana es heavy, viene, viene con todo.